1, 2, 1, 3, 2, 1, 4 Yo no me había olvidado de quien salía Mano te voy a enseñar la salida Pa' que vea que estás cerca de mi avenida Yo hoy no te vas a tu jato sin regresarte con una cogida Pero soy buena gente, me dio ese pozo y te achoro pa' tu comida Que me achoro pa' mi comida Aprende a vocalizar Mira como la saliva se me ahogaba Pero la saliva mierda no se va a acabar Mira como viene y le pega a mi hermano En este tempo voy a matar Este hijo de puta no doy fruta Pero mira como rosa yo te puedo cambiar ¿A dónde voy a cambiar si estoy tranquilo en este lugar? Yo, mano, hace mucho tiempo que no escribo sobre una base de trap Y adivina qué huevón Esa base tiene el sello de mar Es mejor de la zona en persona Mano, pa' ustedes su majestad Pero mi hermano, tú no sabes mi mierda No le puedes brindar No sabes rapear No sabes rimar No puedo matar Mira Mira como viene y se me muere Cuando la rima te llega Hijo de mi puta voy a soltar El mejor de la zona Por el río Por mi corona Si te toca de escuchar tus mares Puta, no lo termino con chatumare ¿Por qué? Porque te vas a tu casa y lo busca Mano, esta mierda a ti te frustra Yo, producciones con cara de mala Puta, madre, a ti nadie te busca Dice que es la última y lo voy a matar Mira como yo no puedo dejar de rimar Por el de mi puta Yo no puedo parar Ahora Viene con su cual de la puta Y viene y luego se achora Como la base no entra Solo se jora Por el tiempo No, 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 no Esto es 1, 2, 1 El mejor de la zona Vamos a cantar de la zona No, 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 no